En el día de hoy estamos haciendo este acto de presencia a través de esta cadena humana aquí afuera de la administración. Estamos justamente manifestando nuestro apoyo a esta causa que es muy importante porque si bien tenemos una pandemia en curso con el coronavirus, no menos importante es el de poder cuidarnos de aquellas otras enfermedades que también afecta a la gente. Así que no nos podemos descuidar y es por eso que es muy importante que también en este mes de octubre tengamos ese llamado de atención hacia lo que es otra enfermedad que le hace mucho daño y que es causa de muerte y de dolor hacia los panameños. Y tenemos que hacer prevención, igual como hacemos prevención para lo que es el lavado de manos, el distanciamiento y todas las medidas de bioseguridad que hacemos para evitar de que el coronavirus se expanda, de igual manera tenemos que instar a todos a que se hagan sus respectivos exámenes para tener una detección temprana y poder combatir también ese plagelo que es el cáncer. Hay que derrotar al coronavirus y hay que derrotar al cáncer, a los dos.